Bueno, gracias Ani. Y como habíamos anticipado en la primera parte de nuestro programa, hoy me dedico al baño. Traje una cortina pintada con pececitos multicolores y que tiene combinación de dos técnicas de pintura, que son, por un lado, acuarela para seda, que en este caso la cortina es de A.C.R.S.E.L. y encima están aplicados estos pececitos que están pintados en otra tela, con pinturas para telas de algodón, y recortados y puestos encima de la parte anterior. O sea, es una técnica mixta dentro de lo que es pintura. Entonces, tenemos muchos detalles de pintura para tomar nota y para prestar atención. Yo lo que les quiero mostrar para comenzar es que, bueno, obviamente traje un retazo a la misma tela que es la de la cortina, a crocelos y tipo de telas que suelen ser las cortinas de baño para que al secarse tarden menos tiempo en estar húmedas. Y vamos a hacer, por un lado, una especie de marca o de límite hasta donde yo quiero que lleguen las olas que pinté. Estoy utilizando un material que se llama guta y que va a permitir, digamos, limitar o enmascarar la superficie que yo quiero pintar. Esto, cuando se seca, se endurece, lo que va a hacer es bloquear el paso de la pintura y va a poner un límite hasta donde yo quiero que llegue. También puedo aprovechar y hacer rulos como si fueran de las olas, unos más grandes, otros más chicos, porque todo esto es lo que ustedes después van a ver blanco, como en el modelo terminado, que está mezclado con la otra pintura. Es muy importante dejarlo secar. Cuando está bien seco, van a ver que se torna transparente y no se ve prácticamente, salvo apenas una sombra, y vamos a pasar a lo que es la acuarela propiamente dicha. Lo más importante para tener en cuenta es que tengo que trabajar sobre una superficie que me permita permanecer el mayor tiempo posible la tela húmeda. Entonces, esto es una placa de telgopor, pero puede ser un mantel de plástico, algún material que yo ponga por debajo de la tela, porque voy a trabajar con mucha agua. Entonces, comienzo. Primero voy a pincelar con agua de la línea que marqué hacia abajo todo lo que va a ser mi fondo marino. Bastante cantidad de agua. Y también lo que voy a hacer es ir tomando las acuarelas para seda, que son las que tengo puestas acá, en distintos tonos de azul, de turquesa y de verde, y voy a ir comenzando a dar pinceladas. Fíjense, van tomando todos los colores a la vez, y voy pasando por encima de todas estas marcas que yo hice, que son las que me van a dar esta textura. Pueden agregar agua, pueden agregar pintura más oscura, y lo que van a hacer es ir entremezclando los colores. Fíjense, yo voy avanzando con mis tintas, pero hay algo que tengo que tener en cuenta, es que la pintura sigue corriendo, entonces no llego hasta acá con el pincel, porque se va a pasar de largo y les va a quedar el borde de desparesco. Entonces, llegan más o menos por acá, van tomando un poco de cada uno, y lo que voy a hacer antes de dejarlo secar es utilizar alcohol, alcohol etílico, del que usamos en casa normalmente para las heridas, que es el que me va a permitir, digamos, amalgamar más estos colores. Entonces, estando húmedo como está ahora, voy a pulverizar encima. Fíjense, como ya empiezo a hacer unas especies de aguaditas. Y otra cosa más que voy a poner es sal gruesa de cocina encima de lo que yo pinté. Donde caigan estos granitos de sal gruesa, que son los que van a absorber el color, es donde ustedes vieron en el modelo terminado que había como globitos en el agua. Entonces, esto es un poco mágico. En realidad, cada uno de los que ustedes hagan se va a ver diferente. Así que calculen que quedan las marcas. Entonces, a gusto de ustedes, fíjense de ir poniendo la sal gruesa. Lo vamos a dejar, no lo tocamos. Tenemos que tener mucha paciencia, porque hasta que no pase varias horas no lo podemos ni mover. Fíjense cómo me queda. Yo traje acá un pedacito de tela. Estas son las marcas que yo hice recién con la guta. Ahora, fíjense cómo el alcohol y las sal gruesas fueron formando estas aguadas, que es lo que hace una especie de efecto marino tan gracioso. Dejo esto porque voy a la otra parte de la pintura, que está formada por telas de algodón. Yo las traje acá preparadas en un tablero. Tienen que estar bien tensadas. Y vamos a comenzar entonces a pintar con las pinturas tradicionales. Voy a sacar esto y voy entonces a utilizar los pinceles de siempre y las pinturas comunes para tela. Ustedes saben que lo que vamos a hacer es pintar directamente. Yo calqué ya con lápiz negro cada una de las partes y voy a ir pintando y a su vez sombreando cada uno de los pedacitos. Por ejemplo, el contorno de este pez, que por ejemplo elegí hacerlo en color amarillo bien fuerte. Ustedes vieron en la cortina que yo usé colores muy vivos, muy brillantes, con la idea de alegrar el baño, que generalmente es un ambiente de la casa un poco más solemne. Así le damos un toque más infantil. Estando húmedo, tomo el naranja y voy a comenzar a marcar el bordecito. Y lo que voy a hacer es, voy limpiando un poquito mi pincel y voy esparciendo la pintura para mezclar los dos colores. Fíjense, se van entremezclando entre sí. Es importante hacerlo húmedo para que no se hagan rayas. Y voy a ir dejando el espacio que corresponde a cada uno de los detalles de las distintas partes. Les muestro en este, por ejemplo, que el amarillo ya está seco, que yo dejé todos los lunares, que en realidad son en tonos de verde manzana. Y voy a comenzar con la segunda parte, digamos, de la segunda etapa que vendría a hacer de esta pintura, que es rellenar cada uno de los agujeritos de los círculos que dejé preparados con verde manzana y también, estando húmedo, siempre a mano voy limpiando porque son superficies chicas. Si veo que tengo mucho, ¿ven? Voy dando sombra una vez que están húmedos. También aprovechamos, podemos hacer... Esperen que voy a cambiar de pincel. Así hacemos más naranja esta parte. ¿Ven? Y también vamos a ir marcando. Tratamos de no pasarnos, pero de todos modos esto va recortado. Así que si ustedes se llegan a pasar un poquito de largo, no se hace ningún problema porque vamos a recortar después por el borde. Ponemos el bordecito, limpio el pincel y lo que hago es ir esparciendo la pintura para que los dos colores se me vayan entremezclando. De todos modos, yo siempre hincapié en que esto se trabaja en húmedo, pero si una vez que se secó, ustedes quieren hacer algún retoque, por supuesto que pueden. ¿Les muestro? Acá tenemos uno ya con todos los lunares, ustedes van a continuar con las aletas, con el ojo y con todos los detalles. Lo dejamos secar muy bien y fíjense, una vez que esto está seco, incluso la tela queda bastante endurecida por la cantidad de pintura que tienen yo lo que hice es recortar con una tijera que tenga buen filo todo el contorno de cada una de estas siluetas. El único detalle que le agregué en negro, que también lo hice con pincel, es contornear cada uno de los lunares y el borde de los ojos para darle más contraste y realzarlo. Entonces esto lo que hago es, vuelvo rápidamente a mi muestra de cortina y los voy a ir aplicando en forma, digamos, a gusto de ustedes, un poquito dentro del agua, un poquito afuera. Pueden agregarle detalles de gotitas salpicando, más burbujas adentro del agua, o sea, eso, como siempre les digo, yo sé que tienen mucha creatividad y es una técnica que se puede aplicar tanto en la cortina de baño como en cualquier otra pieza de la casa que tengan para decorar. Puede ser una colchada, una bolsa de juguetes, en todos lados va a quedar lindo. Les voy a leer la lista de materiales. Así van tomando nota. Yo utilicé una cortina de baño, guta, acuarelas para seda, color verde, azul y turquesa, recorte de plástico para poner debajo y mantener la superficie húmeda, alcohol, sal gruesa, tela de algodón blanca, 25 centímetros, pintura para telas verde, amarillo, rojo, naranja, blanco y negro, y pinceles de cerda número 2 y número 20, y la pinceleta de una pulgada, que es con la que hice el fondo. ¡Gracias!